¡Suscríbete al canal! Gracias, Jaime. Conocimos de este seminario. Quería compartir que está viniendo gente de todo el mundo. La semana pasada vino personas de Japón, de China. ¿En serio? Al seminario. ¡Qué alentador para ti! Gente de Francia, de España, que les envío un saludo muy especial. Muchos argentinos, chilenos, venezolanos, brasileros, de todas partes. ¿Y cómo se enteran? ¿Lo ven por YouTube? Lo ven por YouTube, acá a nivel nacional, a través del canal, en el programa nuestro. Y tu programa, que es muy exitoso. Sí, señor. Y la gente está muy contenta porque estamos viendo cosas reales. Por ejemplo, el fin de semana anterior yo estaba hablando sobre algunas predicciones de los escenarios que iban a ocurrir con algunas acciones acá en los Estados Unidos. El lunes y el martes ya estaba pasando eso. Entonces, hay veces como que de pronto uno no vivió eso en la universidad, que un profesor esté hablando y lo que habla a la semana está pasando. Sí. Y no solamente está pasando, sino que uno sabe qué hacer y qué instrumentos utilizar para crear dinero. Claro. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, manejaba Uber o limpiaban casas o este tipo de cosas y ahora se están ganando cantidades importantes de dinero aplicando estudios serios sobre el mercado de valores. ¿Qué es lo que tú enseñas en tu seminario? Es fantástico. Sí, señor. Es increíble. Yo creo, estimado Jaime, que es la primera vez que en los Estados Unidos está ocurriendo algo así tan masivo hacia el profes de la educación y del bienestar en los latinos. Sí, sí. Bueno, yo no recuerdo otro seminario en español que haya tenido en este país el éxito que tiene el tuyo. No, no, señor. Yo creo que es el más exitoso. Es el más exitoso del mundo. Y llevas 12 años haciendo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y vas a estar pronto, creo que en Orlando y luego... Vamos a estar. ¿Qué es usted en Texas? Sí, señor. Vamos a estar en mayo 25 y 26 en Orlando. Creo que estaba el flyer ahí. Y en Texas también. Ahí está. Porque cuando fuimos a Texas, estimado Jaime, como cientos de personas se quedaron por fuera. Entonces vamos a volver a Texas por esa razón. A mediados de julio. Sí, señor. Qué bueno. Extraordinario. Es una señal de lo bien que te va, del éxito que tiene el seminario. Si la gente va, si la gente regresa es porque les funciona, ¿no? Les funciona. Hay muchos testimonios. Ustedes nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Los testimonios de la gente, cuando las cosas son reales, cuando son verdad. Claro, uno tiene que poner un poquito de su parte también, ¿no? Tiene que dedicarle un tiempo a las cosas, estudiar y todo. Pero esa contribución que uno tiene que hacer, ¿cuál es? Ir al seminario. Ir al seminario y poner mucha atención. Claro. Aplicar los conceptos con disciplina. Pero no es nada difícil. A mí me agradecía mucho, estimado Jaime, la gente que decía que tan fácil de entender. Y la verdad es algo complejo. Sí. Pero eso complejo se puede devolver sencillo. Sí. Y la gente está con mucho agradecimiento de lo que está recibiendo. Sí, sí, sí. Es muy importante eso. Lo que tú haces, Ortega y Gasset, un gran pensador español, decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Así es. Y en tu caso también, ¿no? La claridad es la cortesía del financista, del conferencista. O sea, que todo el mundo entienda esas cosas complejas que tú estás enseñando, ¿no? Es impresionante, sí. Y de todas las edades, gente que vino de Europa, de hecho, de todas las edades, mujeres mayores, hombres mayores, adolescentes, agradeciéndome. Muchos adolescentes, ¿ah? Está yendo muchos adolescentes. De hecho, venezolanos, colombianos, argentinos, de toda Latinoamérica. Eso es lo que aprende más rápido, Alejandro. Y lo que me sorprende es, y le digo a la gente que está viendo esto en YouTube, mucha gente viajando de países latinos acá, al seminario, y venezolanos también. ¡Ah, caramba! Que es admirable, que uno sabe que el cambio no es el más favorable, que la situación no es la más fácil. Y eso está mostrando como el empuje de la gente de Venezuela... Que no se rinde. ...de no rendirse y buscar un escape, ¿no? Porque además lo que tú enseñas es, a lo mejor no tienes que salir a buscar un trabajo, a lo mejor se aprende, te quedas en casa y ganas dinero. Hay mucha gente que ya está viviendo eso. ¡Claro! Está viviendo eso y esas recompensas llegan cuando uno se esfuerza y cuando uno persevera, ¿no? Que es lo que te ocurrió a ti. Sí, señor. ¿No? O sea, no salir desesperadamente a repartir tu resumen, sino decir, y si yo me quedo en la casa y tengo mil dólares para comenzar, quizá puedo convertir esos mil en tres mil, y luego nueve mil, y luego en quince mil, ¿no? Así es. Y yo pienso que como latinos tenemos que definitivamente aprender a ganar dinero a través de la tecnología, porque esa es la corriente. Y no solamente utilizar las empresas del S&P 500 para comprar cosas, sino para sacar dinero de ahí también. Sí. Y cuando uno entiende eso y entiende que la vida de pronto es más fácil, no es que sea fácil físicamente, pero si uno entrena su mente, puede hacer dinero de una forma más astuta. Esta es la clave, entrenar tu mente. En la mente, sí, señor. Las emociones. O sea, sí, romper esa barrera cultural que te hace creer que tú no puedes, y decir, sí puedo. Sí, señor, sí se puede hacer. O sea, yo soy capaz de aprender, y yo soy capaz de ganar dinero en mi casa, y soy capaz de ganar dinero durmiendo. Y tener esa libertad, ¿no? Claro. Y este fin de semana, estimado Jaime, ya pues el evento de este fin de semana, 6 y 7 de abril, está totalmente lleno. Ah, qué bueno. Pero invito a las personas que lo pueden hacer online. Ok. En todo el mundo. Tenemos siempre 50, 40 y algo de países que nos acompañan. Hay eventos este sábado y domingo. Este fin de semana, sí, señor. Fíjense, esta es otra operación libertad, pero es una operación libertad también porque lo que te enseña Alejandro Cardona te puede cambiar la vida al punto de que consigas la libertad financiera, ¿no, Alejandro? Sí, es. ¿En qué consiste la libertad financiera, que es el paraíso? Es cuando uno no tiene, digamos, esa presión de pagar sus cuentas solamente de la fuente del trabajo, sino que uno puede pagar sus costos y gastos fijos a través, por ejemplo, del internet, del mercado de valores o del real estate. Y uno dice, bueno, pase lo que pase, yo ya tengo mis gastos pagos, ¿no? Claro. Ese es el estado ideal. Pero ya luego viene posteriormente otro nivel que ya es cuando la gente empieza a construir riqueza, ¿no? Pero son fuentes de ingreso independientes. Pasivas, sí, señor. Pasivas. Sí. Que se van multiplicando. Así es. Esto lo sabe Alejandro porque él lo ha vivido, él ha amasado una fortuna y ahora enseña cómo replicar su modelo de éxito. Muchas gracias, Alejandro. Es un campeón. Muchas gracias, Alejandro. Qué alegría estar acá contigo otra vez. Y te felicito por los ratings y por todo lo que está ocurriendo. Gracias. Yo también me siento muy orgulloso por todos tus logros. Tú tan buen amigo. Seis y siete, este fin de semana ya no hay lugar a foro, asientos físicos, pero pueden todavía ver las conferencias online. Sí, señor. Y luego alítense fines de mayo, Orlando y mediados de julio, Houston, Texas. Y julio parece lejos, pero ya están llenos esos dos eventos en un 60%. Hombre. No me sorprende tratándose de usted, mi querido Alejandro. Un gran campeón. Un aplauso para que... Gracias. Ya volvemos.